Agradeceros, como hacíamos en el final de campaña el pasado viernes, agradeceros en primer lugar a todas las personas, a todos los militantes, a toda la gente de nuestra base social, que es la mejor, y hoy lo hemos vuelto a demostrar, toda la implicación, todo el trabajo, todo el compromiso que nos habéis demostrado una vez más, no solo en esta campaña, a lo largo de estos cuatro últimos años, pero también en estas dos últimas campañas, fundamentalmente en esta, donde nos hemos sentido arropadas, queridas, apoyadas, y desde luego hemos visto una alegría, unas ganas de trabajar, de moverse, de hacer la mejor campaña que se podía hacer, que no tengáis ninguna duda de que la hemos hecho. De que la hemos hecho. Venimos, ya sabemos que la noche ha sido muy larga, todavía estamos con un tanto por ciento que puede ser de alguna manera determinante para ver el resultado final. Creo que no podíamos esperar más, mucha gente se ha ido, y me imagino que el cansancio también pesa, pero bueno, por lo menos sí que queríamos estar un poco, echar un pote, vernos las caras, y decir que vamos a seguir adelante. Sin ninguna duda, pues los resultados no han sido buenos. Nuestro objetivo fundamental era que el cambio tuviera una mayoría suficiente para seguir avanzando, y no lo hemos conseguido, no lo hemos conseguido, y las cosas hay que decirlas así. Yo, en cualquier caso, estoy muy orgullosa, muy orgullosa del trabajo que como EH Bildu hemos hecho, estoy muy orgullosa del apoyo que Euskal Herria Bildu ha recibido a lo largo y ancho de toda Nafarroa, porque creo que es el reflejo del apoyo social sólido que tiene Euskal Herria Bildu en Nafarroa. Y ya para acabar, porque hoy ya no estamos para mucha chapa, decir que como siempre estamos acostumbradas, cuando las cosas vienen muy bien no sabemos manejar, cuando vienen no tan bien, también sabemos seguir adelante en las instituciones y también en la calle. Y vamos a seguir trabajando, porque tenemos un objetivo, y es seguir construyendo esa Nafarroa más justa, más digna y más democrática. Y no tengáis ninguna duda de que lo vamos a seguir haciendo en todos los ámbitos.